Lola, Lola Lola, Lola Lola, Lola Abusa ¿Qué hiciste abusadora? ¿Qué hiciste abusadora? Tú no tienes sentimiento Siguiendo un camino sola Dice que me lleve Dice que me abona Caminarte en todo esto Siénteme esta abusadora Me dicen que tu amor Me está matando por dentro Venga que siga Que hable, que diga Creyendo que estoy muriendo Dice que me lleve Dice que me lleve Dice que me abona Que abrínate en todo el sol ¿Qué hiciste abusadora? Yo no voy a llorar Te aseguro ¿Por qué? Que mi amor no se ha muerto Ninguno Es solo uno Ahí va ¡Prega! Dice que me lleve Dice que me lleve Oh, oh, ella dice que me queren y esa mente a buscar a mí Oh, oh, ella dice que me queren y esa mente a buscar ¡Vamos! 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 Seguimos! Todo el mundo con las manos arriba así conmigo, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Y vamos a hacer la ola bonita, aquí... ¡Vaya! ¡Vaya! Así para allá. Y prepárense que van a cantar conmigo. ¿Ok? Preparado, dice. ¡Oh, oh, 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 oh! Ella dice que me quiere, que me da un solo a la madre. ¡Oh, oh, 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 oh! Repetimos. Ella dice que me quiere, que me da un solo a la madre. ¡Oh, oh, 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 oh! Ella dice que me quiere, que me da un solo a la madre. Ahí da más. ¡Sí, sí, sí! ¡De nuevo! ¡Eh, eh! ¡Tran a lo que acorran! ¡Que de aquí directo se los que les echamos a la zona! ¡Somos unos locos, unos de mis amigos! ¡Por eso seguimos, un récord de la vida! Somos un mundo, un mundo de cristal Fue el hueso que vivo, recorre el riqueiro ¡Egua! Oye, mira, si tú quieres moverme Y yo me llego a mover Muchachos, canten el coro Que lo pueden improvisar Májame, májame, para que se pegue la banda Para que se pegue la banda, mira Que te ves una guapa en esa tina Májame, májame, para que se pegue la banda Chichichichita lluvia Póngame como mi corazón Májame, májame, para que se pegue la banda Yo no sé qué voy a hacer, oye Y yo no sé qué va a pasar con mis aguas mujeres Májame, májame, para que se pegue la banda Es que no puede dejar ni trabajar Nada, 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 nada Májame, májame, para que se pegue la banda Y yo no sé qué va a pasar con mis aguas mujeres Y yo te dije si me mojaste, si me mojaste, si me mojaste Y yo te dije si me mojaste, si me mojaste, si me mojaste Y yo te dije si me mojaste, si me mojaste, si me mojaste Y yo te dije si me mojaste, 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 si me mo Y no pasa nada por eso El Riquiriquirricón me dice El Riquiriquirricón me ama Pregúntase la mano, eh Y te levanta la mano la mano enamorada Un, dos, tres El Riquiriquirricón me dice El Riquiriquirricón me ama Eso lo sabe Navasco, Quique El Riquiriquirricón me ama Y la mujer a Paraníso El Riquiriquirricón me dice El Riquiriquirricón me ama El Riquiriquirricón me llama Y que le doy la mano la puede enamorada Un, dos, tres El Riquiriquirricón me dice El Riquiriquirricón me llama Así me llama Pero querida es mi muerte El Riquiriquirricón me dice Es que estoy en la… ...y que te empieza a sobresalir De que la gente ¡Oh! Tú eres el mismo ¡Si! Y a mi... ...es igual Resata tu rostura En cuantar Y a mi saluda Salta sal Yo no sé si será la verdad O como no tengo mala intención Hoy ayer me dijeron que estoy como esos Personas que tiene televisión Y si voy por las calles Las nenas me miran Con el corazón Y yo lo siento Pero con ese argumento Yo saben como me siento Hey, soy el riqui rico Ay, y ahora ¿Quién soy yo? El riqui riqui rico me dice Me dirá que el chibi El riqui riqui rico me llama Ay, pregúntale a mi alco a él Y que le abaste la mano La uso que enamora Una, dos, tres El riqui riqui rico me dice Que el chibi riqui rico me llama Ay, pregúntale a mi alco a él Pero que el riqui 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 Y que la sugerencia Me llaman yo lo siento Y que Pero con ese argumento ¿Cómo? ¿Tú sabes como me siento? Hey, soy el riqui rico Y eso ya no lo inventé Y así lo dice la gente El riqui Yo sé que la belleza se lleva adentro Pero no me molesto Que me lo sigan diciendo Y yo lo siento Y yo lo siento Pero con ese argumento ¿Qué le dicen? ¿Tú sabes como me siento? ¿Cómo me dicen? ¿Qué? Que soy el riqui rico Soy el chico que te gusta a mí ¿Qué? El que te rebata, el que te mata Y yo lo siento Pero no es cierto No sé El que me dice que te pido No es cierto Vamos Vamos Me llego y yo pregunto así Y ahora dígame como estoy Yo estoy muy rico, riquísimo Y me empiezo a dar soñar Y ahora dígame como estoy Yo estoy muy rico, riquísimo Y me empiezo a dar soñar Y ahora dígame como estoy Yo estoy muy rico, riquísimo Y ahora dígame como estoy Yo estoy muy rico, riquísimo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!